Este año fue muy bueno en cuestiones de que llovió mucho, desgraciadamente el eclipse que pasó dañó muchos cultivos de frijol, el rendimiento que tenemos de frijol por hectárea son de 600 kilos, 800, hasta una tonelada máximo, no lo que esperábamos. ¿Cuánto esperaban ustedes? Esperábamos una tonelada y media por hectárea cuando mucho, o sea para que esto fuera redituable para el campo una tonelada y media por hectárea, para que salieran los gastos invertidos de fertilizantes, foliares, etcétera, todo lo que se tiene que invertir para poder cosechar ese rendimiento que ocupamos las personas agricultores, que es muy necesario, ¿verdad? Y si ocupamos que el mismo gobernador, el gobierno, el estado, nos apoye con un subsidio para nuestra gente del campo, que es muy importante, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!